Muy buenos días, querida familia, el señor le bendiga y le guarda en este día. Mañana ocurrió un evento sísmico y creo que muchos estamos preocupados, asustados, fuera de que también estamos bastante preocupados por el asunto de la cuarentena, que están agotando los recursos, que no hay mucho permiso para salir, que si uno sale se puede contagiar, en estos momentos de crisis difíciles, es bueno que busquemos de la presencia de Dios, es bueno que nos acerquemos a Él en oración, es bueno que estudiemos la palabra, la palabra de Dios es la Biblia, y Dios la ha dejado con el propósito de que nosotros encontremos a través de ella, consuelo, esperanza, confianza en Dios, que a pesar de que haya momentos difíciles, duros, Dios está con nosotros. Momentos como los que estamos pasando precisamente. En el libro de Mateo capítulo 24 encontramos que Jesús estaba despidiendo de los discípulos, porque ya el tiempo de Él estaba cerca y se iba. Entonces los discípulos en el versículo 3 le preguntan, aparte Señor, dinos cuándo va a ocurrir esto, cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo. Ya en la época de Jesús se hablaba del fin del mundo, y de algunos acontecimientos que iban a ocurrir. Entonces en el versículo 4 encontramos que Jesús le responde, de que una de las primeras señales es que van a venir muchos falsos profetas, muchos falsos profetas, muchas personas haciéndose pasar por Jesús, enseñando tantas cosas para que la gente crea en ellos. Nuestra confianza, familia, debe estar en Cristo Jesús. Nuestra confianza debe estar en Dios. No tenemos que aferrarnos a ninguno que se haga pasar por profetas, o por apóstoles, o por un enviado del cielo, o sea un ángel que se le aprezca a uno. Bueno, nuestra confianza es en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Esa debe ser nuestra confianza, porque Él fue el que dio su vida por nosotros. No la dieron los profetas, no la dieron los apóstoles, no la dio otra persona, solamente Cristo Jesús. Y el mismo Jesús está afirmando de que tengamos confianza en Él. Entonces dice, mira que nadie nos engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí y dirán yo soy el Mesías y engañarán a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que en el mundo habrán guerras, aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, todavía no es el fin. Y desde cuando estamos escuchando hablar de guerras, de señales, de guerras, de rumores, y nos asustamos, nos preocupamos. El Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta que estas son, que estas hacen parte de las señales de su venida. Hacen parte de las señales de su venida. Dice versículo 7, porque vendrá una nación y peleará con otra, y a un país hará guerra con otro país, y habrá hambre, habrán terremotos en muchos lugares. Y dice aquí, pero apenas será el comienzo de muchos dolores. Lo bueno es que en los momentos de crisis y de dificultades contemos con el Señor. Contemos con el Señor, que tengamos confianza en Él. La confianza es en Cristo Jesús. Por eso en esta mañana quiero invitarte, recordándote las palabras que dice el Señor en el Salmo 127. Dice el Señor en su palabra, Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. En este día antes de salir de casa, antes que tengas que salir a trabajar, si tienes que trabajar, o antes de ir a hacer los oficios de la casa, los quehaceres, o alguna otra actividad, coloca todo en las manos de Dios en esta mañana. Y dile al Señor Jesús, en esta mañana, que bendiga tu hogar, que bendiga tus hijos, que bendiga todas las actividades. No salgas de casa sin encomendarte al Señor. Querida familia, Cristo viene pronto. Las señales los están mostrando todo esto. Y qué bonito es que nuestra confianza, y qué bonito es que todo lo que nosotros hagamos, y por la gente que nosotros trabajamos, todos estén en manos del Señor. Para que cuando sucedan cosas difíciles, el Señor pueda estar con nosotros ayudándonos en cada momento. Me gustaría orar. En esta hora para colocar a toda nuestra familia en las manos del Señor, para que Dios dirija todas las cosas. El Salmo 91 dice que a tu lado te harán mil, y a tu día te harán mil, más a ti no llegará. Porque el que habita el abrigo y el altísimo morará bajo la sombra de todo poderoso. Confiamos en el Señor, y coloquemos todo en manos del Señor. Pero busquémoslo. Busquémoslo y creámosle a Él. En plena confianza. Y el Señor es maravilloso. El Señor es maravilloso. Dios, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Esperemos, querido Señor, en esta mañana te damos gracias, porque a pesar de que muchas personas se levantaron, asustadas por el sismo, otras que ya habían levantado y ya estaban en los quehaceres, Señor, también se asustaron, querido Dios. Usted nos muestra en su palabra, Señor, de que todas estas cosas han de ocurrir, Señor. Todas estas cosas han de ocurrir antes que te manifiesten en las nubes de los cielos. Por eso, querido Señor, hoy queremos colocar todas nuestras actividades en tus manos, Señor. Queremos colocar a nuestras familias en tus manos, Señor. Por eso, querido Señor, en esta mañana quiero orar, Señor, por mis hermanos. Quiero colocar a mi hermana Ilse en tus manos, a mi hermano Luis, a mi hermana Candelaria, a mi hermana Miriam, Señor, a mi hermano Inocencio. Quiero colocar, querido Señor, a mi hermano Javier, a mi hermana Olga. Quiero colocar a todas sus parejas, esposos, esposas, Señor, compañeros y compañeras en tus manos, Señor. Quiero colocar a todos sus hijos en tus manos, mis sobrinos. Quiero colocar también a los hijos de mis sobrinos en tus manos, Señor. Como también, querido Señor, quiero pedirte por mis tíos, por todos mis tíos, querido Señor, por sus compañeros y compañeras, querido Dios, por sus hijos, que son mis primos, Señor, y por los hijos de mis primos también, querido Dios. Quiero colocar a toda mi familia en tus poderosas manos, querido Señor. Quiero colocar también a quien hace padre también de mi familia, a mi esposa, Señor, y a la familia de mi esposa, a mis suegros, a mis cuñados, a los familiares de ellos, querido Dios. A todos, Señor, a sus primos, querido Dios, y a los hijos de sus primos también, querido Padre. Señor, para que tu gracia, para que tu amor, para que tu salvación sea con todos, Señor. Queremos rogarte en esta hora, querido Dios, que todas nuestras actividades, Señor, usted nos bendiga, querido Dios. La colocamos en sus manos, Señor, para que todo lo que hagamos sea bendecido por Cristo Jesús. Y sea el Espíritu Santo, Señor, con nosotros. Quiero rogarte, querido Jesús, que si nos queremos, si tú nos impulsas, Señor, a declinar de ninguna decisión, Señor, ayúdanos a declinar. Pero si es tu voluntad, Señor, de que avancemos con las decisiones que tenemos que tomar, Señor, que la gloria y la honra sea para Cristo Jesús, querido Dios. En este día, Señor, a pesar de que hay cuarentena, Señor, muchos tenemos que salir a ser mandados, a hacer vueltas, Señor, a trabajar. Protégenos, querido Dios. Protégenos a todos los que tengamos que salir de nuestras casas, querido Dios. Y que tu manto de justicia sea con nosotros, querido Padre. Queremos rogarte, Señor, que quede con el resto de la familia que se encuentre en casa, Señor, que haya paz, que haya tranquilidad, Señor. Y aunque haya momentos difíciles, momentos de angustia, Señor, creemos en el nombre de Jesús que Él nos va a dar su paz. La paz no es como la del mundo. La paz es que en medio de las dificultades tenemos tranquilidad porque tenemos confianza en el Señor, que Él nos ayudará, Él nos ayudará en todo momento, querido Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras que estás cerca, querido Señor, y porque deseas que nos preparemos. La confianza, Señor, que debemos tener es en Cristo Jesús y tenemos que alimentar esta fe a través del estudio de tu palabra y a través de la oración. Bendícenos. En este día lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios te bendiga y te guarde. Un abrazo de todo corazón y deseo que en este día todas las cosas sean hechas en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga.